Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días o cuando lo estéis viendo, da igual. Voy a hablaros de una película que me habéis pedido, creo que concretamente fue Adiva 3, quien me hizo esta petición y es una adaptación de H.P. Lovecraft. Posiblemente, en mi opinión, mi humilde opinión, se trataría de la mejor adaptación basada en un relato de Lovecraft. ¿Mejor que Reanimator? Sí, mejor que Reanimator. ¿Pero qué dices? Bueno, es que Reanimator, para mí es la mejor película que se ha hecho basada en un relato de Lovecraft. ¿Pero qué dices? Acabas de decir que... A ver, vamos a ver, a ver si me explico. Parece que no me aclaro, pero yo sé, yo tengo claro lo que quiero decir. A ver, Reanimator es una película maravillosa inspirada en un relato de Lovecraft, pero no tiene el espíritu de lo que el escritor de Providence quiere transmitir. O sea, está basada en una obra suya, pero Stuart Gordon y Brian Yuzna han volado libre y han cogido los eventos de ese relato y han hecho algo totalmente a su rollo, ¿no? Toda esa comedia, todo ese gore, todo este desmadre. ¿Y lo que quiero decir? Yo creo que si Lovecraft viera Reanimator no le gustaría. Pero si viera esta adaptación que se ha hecho del color que cayó del cielo. Qué título más bonito. Qué poético. Yo creo que sí le gustaría, porque sí que respeta y creo que mantiene mucho el espíritu de su obra. Hay películas que se han hecho basadas en Lovecraft, que no están basadas directamente en ningún relato suyo, pero mantienen el espíritu de él como autor, ¿no? Directamente la cosa de John Carpenter. Posiblemente sea la mejor película Lovecraftiana que se ha hecho, sin ser basada directamente en una obra suya. Pues bueno, vamos con esto. Por eso digo que la mejor, como basada en un relato suyo, sería esta. He hecho el ejercicio de leer también el relato después de haber visto la película, que ya había sido llevada al cine un par de veces y una sin estar acreditado el señor Lovecraft, que es Granja Maldita, como se conoció en España en esta película, ¿no? Una película con la mano de Lucho Fulci, pero que no está acreditado él como director. Pero anda ahí, en labores de ayudante de dirección, en otros que hay producción, hay de todo. Y seguramente hay dirección pura y dura. Pero bueno, es una película muy recomendable, Granja Maldita. La solían echar mucho en la tele, yo la he visto muchas veces. Y es bastante fiel también al espíritu del relato, ¿no? Luego ya adaptado, evidentemente, pero bueno, que la base está ahí. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta nueva. Vale, está dirigida por un señor que se llama Richard Stanley. Es un nombre que tampoco dice mucho, ¿no? Pero, en plan, no estamos hablando de un director súper conocido. Pero sí que fue bastante polémico porque fue quien empezó a dirigir la película de La Isla del Doctor Muro. Y acabó siendo despedido, cuando ya había trabajado muchísimo en el proyecto. Y pusieron a John Frankenheimer, casi nada, tras la cámara. Y este señor había dirigido una película en el 90, la cual no he visto, pero se habla muy bien de ella, que se llama Hardware. Una película, en plan, pues, que anticipa a todo el rollo cibernético, bueno, antes de que se pusiera tan de moda. Pero yo no la he visto, así que no puedo hablar de ella. Y luego, pues, estuvo retirado desde aquel despido de La Isla del Doctor Muro, dedicándose a videoclips, documentales y cosas que no son largometrajes, ¿no? De ficción. Y aquí vuelve, por todo lo grande, con la productora de Elijah Wood. Que nos ha traído títulos, pues, como Mandy. También con Nicolas Cage, al igual que esta película de la que estoy hablando. Del color del cielo este. Y con la que tiene cosas en común, igual con Mandy. No solo a Nicolas Cage, sino hay cierto uso del color. Hay algo, hay como una marca de la casa en esta productora que te lleva ahí, no sé. Tiene películas muy interesantes esta productora, ¿eh? Lo mismo que tiene otras que son algo chunguillas para mi gusto, como Cuties. Esta de Zombies, protagonizada por Elijah Wood, entre otros. O Ryan Wilson. Pero luego tiene otra que se llama Daniel Isn't Real. Que está muy, muy bien. Una bastante reciente. Una película también muy molona. Y posiblemente a una review. Bueno, voy a centrarme. Pues el señor Richard Stanley, este tío, es un tipo ahí con sombrero. Así como muy rudo, muy... Sombrero en plan vaquero, con su perilla y tal. Y se ha puesto detrás de las cámaras, tras tantos años. Y vaya que ha resarcido el gusanillo que tendría de dirigir o algo. Porque le ha salido un peliculón de la hostia. A mí es una de las películas que más me han gustado de estos últimos años. Así lo digo. Nicolas Cage, no es que me esté reconciliando, pero sí que... Porque tampoco estaba enfado con él, pero no le tenía mucha estima. Pero luego empieza a recopilar cosas que ha hecho. Y últimamente además está muy inmerso en el género de terror. Y está haciendo cosas muy chulas, muy interesantes. En donde sus histriónicas idas de olla encajan muy bien. Pero bueno, vamos allá. El color que cayó del cielo... Pues nada, es la madre de los meteoritos que traen el desastre a la Tierra, ¿vale? O sea, Lovecraft es el introductor de este concepto y este subgénero. O sea, meteorito que cae a la Tierra y salen bichos por ahí. Por ejemplo, The Blob, la masa devoradora. Si no llega a haber existido esta obra literaria de Lovecraft... Nada de todo esto habría salido después. Es la hostia. Eclipse Show, el episodio del meteorito en la primera, ¿no? La solitaria muerte de Jordi Beryl, protagonizada por Stephen King. Pues también eso es Lovecraft. Así es. Así es. Así es él y así es la gente que le imita y toda la influencia que ha tenido sobre los videojuegos, los juegos de rol, la música, el cine y todo. Es un tío que por encima de él como escritor, que tampoco yo voy a decir que sea aquí el mejor autor literario de la historia, ni mucho menos, pero creo que se le recuerda más que por su calidad como escritor, sino por creador de universos, ¿no? Y bueno, pues esta película, muy guay, la fotografía, el uso de los colores... Bueno, pues el meteorito cae, infecta una zona en una granja y pues empiezan a reaccionar un poco, un tanto extraño, ¿no? La familia donde... la que convive allí consume el agua, pues nada, todo lo que hay, animales, vegetación, todo está afectado por ese extraño meteorito que ha caído y nada, pues la familia va degenerando, psíquica y físicamente. Y lo de físico es muy importante. Tenemos efectos especiales muy, muy chulos. Los que son amantes de lo grotesco y lo retorcido, aquí se van a frotar las manos, porque hay fusiones de carne muy ricas y deliciosas que vais a videar, como dirían los drugos de la naranja mecánica. Y nada, me hace mucha gracia, bueno, por curiosidad, hay una cosa que también me llama la atención, ¿no? Joder, haces el guión y resulta que casualidad, viene algo que contamina el agua y por ahí pasa un tío que está estudiando el agua de la zona, ¿no? Pero lo que más gracia me hace es que sea negro, no por nada, sino porque parece ser, según se dice, que Lovecraft era un tanto racista, siempre se le acusa de ello, que algo homófobo, algo racista, lo siento por quienes se les haya caído un mito si no lo sabían y les parezca mal, a mí me da igual, sinceramente, no me afecta para disfrutar de su obra, porque hay que separar siempre obra de autor, lo he hablado varias veces en los vídeos, y bueno, hay que saber que también eran otros tiempos, etc. Pero me hace gracia que hayan puesto un personaje de un chico negro, digo, ¿qué diría Lovecraft y Vesto, eh? ¿Qué diría? Bueno, no haría gracia, yo creo, o a saber, o igual se le cura un poco ese racismo del que la acusa, ¿no? Pero bueno, es gracioso el tema, ¿no? Es simpático el detalle. Y nada, bueno, ¿qué más os puedo contar? La peli Valgrano no se enrolla en chorradas, ¿no? Va directa. Todos los personajes están bien dibujados, están muy bien interesantes. El relato original está contado por Díaz, como si fuera un diario, y es muy interesante también. Es un relato breve, dura, bueno, ocupa 20... Son unas 23 páginas, algo así eran. Se lee rapidito y sencillo, y es un buen ejercicio, ¿no? Ver esta peli y luego leer el relato, ¿no? Las diferencias, comparas... Evidentemente, Richard Stanley, el director, ha introducido, pues, cosas que no están en la novela, lógicamente, unas adaptaciones. Entonces, ha metido, pues, nada, la relación es muy curiosa, ¿no? La de Nicolas Cage con su mujer. Su mujer está enferma terminal, están disfrutando de esos días, luego algo interrumpe, irrumpe, ¿no? En la vida de ellos. Luego tienen otros tres hijos, una... La hija practica como la magia pagana, ¿no? Hace una especie de bruja a ella. O sea, no es que son muy interesantes, pero bueno, no que sean tramas colaterales, sino que están introducidas bien en la historia. El niño pequeño... Bueno, ¿cómo acaba el niño pequeño? Merece la pena verla solo por lo que le pasa al niño pequeño. Vais a flipar. Y luego es muy bonita, ¿no? Veo que os digo, el color, el color. Supuestamente, claro, en el libro es un color indescriptible, que no abarca, no está en el arcoiris del... No está, el ojo humano no alcanza a ver ese color. No le reconoce como algún color existente aquí en la Tierra. Aquí en la peli, pues no pueden hacerlo. Pero, recuerda a It, ¿no? La forma de It, el payaso, ¿no? De Stephen King. Cuando tomaba su forma original, la mente humana no podía asimilar, ¿no? Ese horror que suponía. Porque no era algo que podía reconocer. O sea, Stephen King estaba muy influido por Lovecraft, obviamente. Y en plan, bien. Y eso, ¿no? Pero aquí lo han hecho, lo han representado de una manera muy chula, ¿no? Con los colores, las formas. Hay muchos efectos especiales. Hay mucha acción. La vais a gozar. Yo es una película que la he visto recientemente. Y la pienso volver a ver. Porque me ha gustado mucho. Merece la pena. Además, que no quería que se acabara. Que siga, que siga. Y quiero ver más de todo lo que pasa aquí. Es una película que tira por una senda bastante sorprendente. Se sale un poco del cine mainstream de este género, ¿no? Y bueno, pues, os la recomiendo. Os la recomiendo. Y como yo os recomiendo buenas pelis. Pues, me podéis dar unos likes. Me podéis compartir con vuestros amigos. Es decir, mirad este que recomienda pelis guapas. Y le podéis hacer peticiones. Que hace caso de todo lo que tal. Le pedís y os hace películas a la carta. Y encima no pone publicidad en los vídeos. Qué gozada. Y va al grano. Ahí va al grano. Lo único que eso. Que no hay un decorado muy bonito. Que no se ve nada tal. Hay una máscara casi inexpresiva. Pero bueno, eso también tiene su rollo, ¿no? Le da ese tono de misterio. Ese enigma. Y bueno, pues nada. Aquí tenéis. Películas para que sigáis viendo y disfrutando. Vale.